Estoy dispuesto a tomar un veneno si tú me abandonas Te irás conmigo a la tumba si un día tú me traicionas No he de tolerarte que abuses conmigo de esa manera Que manches mi nombre porque yo no creo en la separación Sabes que te quiero y que tú eres mi orgullo, mi vida y mi todo Y que soy celoso y capaz de todo tratándose de tu amor No me importaría quitarme la vida, eso, eso es poca cosa Por ti pelearía con todos los hombres defendiendo tu amor No me importaría quitarme la vida, eso, eso es poca cosa Por ti pelearía con todos los hombres defendiendo tu amor No me importan todos los hombres defendiendo tu amor